Buenas noches, ¿qué tal? Bienvenidos a todos los telespectadores de Siete Televalencia. Estamos generando desde el Salón Sorolla, el pintor de la luz en el Ateneo Mercantil de Valencia, un foro cultural, un epicentro donde late la cultura, las exposiciones y de alguna manera también la vida de los valencianos. Es un auténtico lujo contar con una mesa que ha sido protagonista desde hace prácticamente una semana con esa reedición de quites, ahora abordaremos también esa temática, pero ya les digo que estamos sobre todo generando este segundo programa especial Feria de Fallas en Siete Televalencia desde el Ateneo, donde hoy precisamente hemos podido disfrutar de una tarde realmente sensacional de un peruano, de Andrés Rocarrey. Hablábamos este mediodía con Francis Wolf de la internacionalización de la tauromaquia y este peruano está claro que ha venido a mandar, que ha cortado tres orejas que podrían haber sido cuatro, posiblemente con un lote de lo que los profesionales llaman el toro medio y con el toro medio Andrés Rocarrey ha estado realmente superlativo. Dicho eso, paso a presentarles una mesa que es un auténtico lujo, como les digo. A mi derecha está Francis Wolf. Francis Wolf es filósofo, escritor, catedrático de mérito de la Universidad de París. Ahora mismo ha estado prácticamente desde hace un mes en un periplo azteca-mexicano presentando ese documental, esa película titulada Un filósofo en la arena, donde expone los argumentos, las inquietudes, los sentimientos también de cómo un filósofo defiende las correas de toros. Si bien es verdad que para los lectores ya algunos argumentos los conocíamos en esos libros que son dos referentes de Bellaterra, filosofía de las correas de toros o 50 razones para defender la corrida. De París, parisino, francés, filósofo y últimamente casi casi un clásico en las fallas de Valencia. Francis Wolf, buenas noches. Buenas noches, servidor. Hablábamos de la internacionalización esta mañana y Andrés Rocarrey, un peruano, de alguna manera matiza, consolida y apunta a esa dimensión inherente a la fiesta de los franceses. Sí, es la prueba que la fiesta de los toros tiene una dimensión universal, que cada pueblo tiene su manera de sentirla, de vivirla, de expresarla, pero es una cultura universal que cualquiera puede entender. Para mí era un momento muy emocionante hoy porque hemos visto que un chaval muy joven que tiene ese poder en relación al toro, pero también en relación al público, en relación a lo que significa el espectáculo en el sentido más fuerte y más profundo de la palabra, el poder que tiene con una especie de… vamos a decir que soy más fuerte, soy el rey y con mucha simplicidad, soy el mejor. Punto final. Eso es impresionante. Yo hay muchas cualidades que hoy destacaría de Rocarrey. Una fundamental para mí es el magnetismo, la capacidad de comunicación, cómo se sabe dueño y rey de la tarde, la escenografía, cómo anda delante de los toros, la capacidad técnica, la vistosidad con el capote, la contundencia con la espada, cómo sabe leer la tarde. Y yo no sé si coincides, Francis, ahora hablaremos con el maestro Splat, pero el lote de Rocarrey no es que ha sido especialmente bueno, es que ha estado por encima, porque cuando uno está en ese momento de Rocarrey con la hierba en la boca y con las ganas de mandar, de ser rico y de ser gente en el toro, pues evidentemente ha consumado una tarde cuatro orejas, que han sido tres por la espada. Sí, irresistible, es la palabra que me salió, irresistible, toro mediocre, pero alguien que dice soy el rey, hoy nadie, nada, ningún toro puede resistirme. Y lo que pasó en particular a su segundo toro, que en principio nadie podía apostar nada sobre ese toro, pero la faena fue a más y a mucho más, y eso fue alguna cosa increíble. Siempre digo que yo voy a los toros para ver lo que me parece imposible. Entonces hay que ver lo que puede, lo que tiene por dentro el toro y tú dices, bueno, ese toro ya no tiene faena, no tiene ser. Y tú vas a ver alguien que puede, que puede lo que los otros, incluso él mismo en otro momento, en otro lugar, no podía. Pero él puede. Entonces es por eso que voy a los toros. Luis Francisco Esplá, Mateo en el DNI, Maestro Esplá en la nostalgia, en los carteles. El otro día en la presentación del MUVIM, del Museo Valenciano de la Ilustración y la Modernidad, hablábamos del maestro como un intelectual que se viste de luces, como un libre pensador, como un toreador, siempre decía, insisto, que se ha tratado de despojar de los ropajes del torero y además siempre ha francesado. Supongo que, Maestro Esplá, buenas noches y bienvenido. Estar con Francis Wolff, parisino de Francia, siempre es un auténtico placer. No solo es un placer, es que tengo una admiración y casi una devoción por todo lo que escribe superlativa. Y una historia muy bonita, cuando yo a mi hijo le presenté a Francis, que creo que fue en Madrid, en algún acto, dije, mira, Francis Wolff, claro, tú tratas a Francis y es como el toreo de Rocarré y de una simplicidad absoluta, pero de una rotundidad también incontestable. Y me dijo, apartado, papá, pero este es Wolff, el filósofo francés. Digo, sí, dice, es que tengo de referencias de él toda la filosofía, porque mis hijos estudiaron en el liceo. Se quedó prendado de que un filósofo francés, pues, pisase los alberos como lo hace Francis. Además, Francis y Luis Francisco han sido dos de las estructuras y de las piezas básicas que han vertebrado esa reedición de quites. Maestro, a mí el otro día, te tengo que reconocer y te lo dije después en privado, que me emocionó especialmente escucharte decir que te habían emocionado dos cosas en la vida. Una, recibir la medalla de oro de las bellas artes y la otra, embaucarte en un proyecto, ser el autor de la portada y de uno de los artículos que está causando sensación, anatomía del miedo, al hilo de Yidu Krishnamurti. Francis Wolff me lo decía hoy mismo, que le ha encantado porque es realmente revelador y, sobre todo, quizás hasta sorprendente de los miedos que pasa un torero, que a veces no somos conscientes los demás. Sí, la gente simplifica mucho el miedo del torero y lo reduce a lo que él vive en la plaza, que es el propio del instinto de conservación. Pero el torero tiene que metabolizar muchos miedos, que son miedos racionales, son los peores de todo, porque no obedecen a una presencia, sino obedecen a algo que él mismo es capaz de crear, unos monstruos que crea y en un momento determinado lo devoran. Entonces, la gente no es consciente de esos miedos con los cuales el torero tiene que convivir y que en muchos casos, como he dicho, termina fagocitándolo. Hemos hablado, maestro, de magnetismo, de capacidad, de vistosidad con el capote, de saber leer la tarde, de contundencia, de un valor asombroso. ¿Qué le fascina a Splat de Rocarrey? Mira, cuando un artista está en estado de gracia, pasa la mano por la materia y la convierte en arte. Y esto es lo que hace simplemente Rocarrey. Es un torero en estado de gracia que pasa la mano y aquello se convierte en una obra rotunda, sin bloques, sin fisuras. Pero hay otra cosa también dentro de eso que a mí me fascina y es un poco al hilo también de una conferencia de Lorca en la que habla de la musa, el ángel y el duende. Simplificando, el ángel es ese don que tiene un artista para ser aceptado por el público. Bueno, eso lo tienen muchos artistas. Luego está la musa que te obliga a trabajar. No es inspiradora ni nada de eso. Es un ente exterior que te obliga a trabajar y a entender tu material. Y excepcionalmente se da el duende, que el duende viene a romper muchas de las reglas y las normas. Es algo que nace, como decía Lorca, de los talones y sube hasta la garganta o hasta las manos de los bailadores. Pues bueno, hoy he visto ya en Rocarrey, que sabía que tenía el ángel y tenía la musa, hoy he visto brotes de ese duende que yo creo que lo va a prodigar cada vez más. Y hay otra cosa maravillosa, cómo reparte los tiempos. En la música es tan importante la nota como lo que hay entre nota y nota. En arquitectura es tan importante la masa, el volumen como los espacios, qué es lo que dan sentido a esas masas. Pues este torero tiene además esa facultad, ese don de convertir su silencio, sus movimientos en la plaza en argumento y argamasa de todo lo que hace. Y crea una tensión sensorial como a pocos toreros le he visto yo crear en un ruedo. Es verdad, ¿no? Hay un paralelismo evidente entre la música, la melodía, el son, el compás, las estrofas, los versos, los silencios, que son fundamentales en toda obra. Yo no sé si coincides en el análisis que he hecho con Francis. El lote de Rocarrey no ha sido especialmente un lote soberbio o excelente. Han sido dos medios toros en el que una figura del toreo como él le ha sacado el máximo rendimiento para formar un atar de cuatro orejas. Claro, mira, hoy habían muy pocos mimbres para confeccionar un cesto, y lo ha hecho, y además un cesto esplendoroso. Pero vuelvo a insistir en esa cualidad de los artistas, que yo cojo un papel y puedo hacer una pajarita, pero si lo coge Rocarrey te hace un David. Y esta es la gran diferencia, ¿no? En los artistas cuando se encuentran, como está ahora mismo Rocarrey, en un estado de gracia absoluto. No es baladí, no es casual, no es fortuito que, acompañando a Francis Wolf y a Luis Francisco Esplá, estén dos representantes de las dos instituciones valencianas más importantes. En el plano provincial, la Diputación de Valencia, con Toni Gázquez, que es el director del Centro de Asuntos Taurinos, y José María Ángel, en clave autonómica, director de la Agencia de Seguridad de la Generalitat Valenciana. El otro día en el MUBIM, y perdón si insisto, pero creo que hace falta remarcarlo, subrayaba que han sido dos los ejes, tanto la Diputación como la Generalitat. La Generalitat y la Diputación se volcaron en esa edición de Quites, pero fue Toni Gázquez quien, en una comida además con José María, tuvo la chispa de decir, hay que volver a reeditar Quites. Y bueno, Toni, me consta que el eco, la repercusión ya está siendo mucha y que la Diputación quiere potenciar todavía más esa revista que fue una joya, un emblema y un icono de la cultura taurina. Bueno, la verdad es que el mérito lo tiene tanto José María como Toni Gaspar, Generalitat, Diputación de Valencia. Los técnicos lo que hacemos es que nos limitamos a materializar aquello que se nos indica. Y José María, que ha sido una persona que lleva ya muchos años, muchos años ya en el mundo del toro, conoce bien el mundo del toro, ha estado en proyectos hace más de 20 años, conoce perfectamente lo que era Quites, pues desde el primer momento nos indicó que le gustaría reeditar Quites. Y en una comida, que estábamos allí todos juntos, pues se decidió que no íbamos a empezar reeditando todos los Quites, sino que íbamos a ir un poquito más allá y íbamos a sacar el número 10. Y el mérito realmente, pues como digo, lo tienen los representantes de la Diputación y de la Generalitat Valenciana. José María Ángel, además recuerdo también que en esa comida enseguida dijiste, la portada no la tiene que hacer espla. Sí, hombre, probablemente uno que ya tiene cierta edad y es conocedor de lo que el maestro nos ha dado a todos los aficionados a la tauromaquia, no solamente por las ventas que todo el mundo hemos recordado. Yo soy de aquellos que volvió al día siguiente a ver cuando volvían a repetir la corrida de toros. Probablemente hemos sabido que el maestro Esplá es aquel exponente del torero culto, del torero que hace de su vida un concepto estético diariamente. Yo, en fin, no voy a compararlo con una situación trágica, pero a mí me parecía como Ignacio Sánchez Mejías, ¿no? El torero culto, el torero que idolatrao por todos los grandes pensadores de los años 20 y que nos servía de justificación o nos sirve de justificación para por qué el torero es un concepto estético, por qué Wolf se preocupa del toro, por qué hay una trascendencia más allá del espectáculo que se produce en dos horas y media en una plaza en el albero. Hay un concepto cultural trascendente. A mí me gusta mucho la liturgia, me gusta que un torero tenga torería cuando sale, que vaya conforme de goyesca, que sea capaz de hacer un quite cuando toca, que maneje los tiempos, como decía el maestro Esplá. Los tiempos son fundamentales en la vida, para todo, para hablar, para escuchar, para comer, para la torería. Si no hay tiempos, no hay música, si no hay tiempos, no hay hablar, si no hay tiempos, no hay proyección para atender. El torero es esto. Cuando se desvirtúa todas estas cosas, cuando vivimos atolondrados, cuando vivimos con premuras, desvirtuamos lo que pasa. Probablemente hoy haber tenido más de 10.000 personas en una plaza y haber vindicado que somos gente que nos gusta la estética y que aplaudimos cuando hay que aplaudir y que criticamos cuando hay que criticar, es un triunfo para todo aquello que pensamos. Y yo de verdad he salido como vosotros. Hoy he salido de la plaza, vamos, decir, que nos donemos tres meses como esta, claro. Además, José María, tú que eres buen conocedor de Quites y que viviste esa época de los 80 y de los 90 ya casi como senador del PSOE en Madrid, sí que le hemos dado un toque renovado. Es decir, en aquel entonces el contexto o posiblemente el conjunto de los que escribían en Quites tenían un perfil más literario, más estético, más de escritor y ahora hemos abierto un poquito más el abanico. Con un rockero argentino, decía el otro día, con un filósofo francés, que eso creo que aporta la trascendencia a lo que estábamos hablando, de la internacionalidad y del cosmopolitismo del toreo. En esta tertulia de cinco minutos entre el Hotel del Maestro y la plaza del ayuntamiento para venir al Ateneo, que hay que recordar que es un lugar donde desde el 19 la gente viene a escuchar, a atender y a seguir hablando y formarse y transmisión de conocimiento, hablamos de los nuevos conceptos de la estática. Hemos recuperado el fundido de la letra, que era importante, hemos intentado que de Gaia venga Spla. ¡Ostras, qué lujo! De Gaia Spla, fotre, mediterráneo, luz, color. Claro, esto probablemente a alguien le pase como un accidente. Es que para mí tiene una profundidad en que venga la familia de Gaia, que esté contenta, que aplauda. Esto tiene una profundidad tremenda. Y yo creo que tenemos que seguir apostando por estas cosas. Mira, somos afortunados. Tenemos una Diputación de Valencia que ha dado todo por renovar y por atender y escuchar por dónde va el mundo nuevo estético del Toro. El Toro hace dos mil años que es lo mismo. Pero el Toro ni el Torero es lo mismo. Y ahí es donde yo creo que tenemos que hacer. Haber tenido un presidente, tenemos un presidente de la Diputación que ha intentado impulsar a la escuela taurina. Hombre, es que esto es importantísimo porque es el gran concepto de que creemos en el mundo del Toro. Y lo creemos no solamente desde un mundo del espectador. Porque esto es fácil. Lo creemos para apostar que quiere decir la tauromaquia en un país como el nuestro. Es que detrás de todo esto no es simplemente ayudar al espectador a aplaudir o a cultivar una tarde de comida, de bebida y aplauso fácil. Hoy hemos disfrutado que de dos toros difíciles, complejos, complicados. Probablemente no el toro que el torerista quiere. Pero ha salido... El maestro decía que está en la gracia. Y yo creo que es que detrás además tiene los recursos suficientes para hacer de una faena desde la dificultad. Que es donde están los grandes toros. El maestro se ha encontrado... Y termino. El maestro se ha encontrado con buenos vitorinos en algún momento determinado. Y fue capaz de ponerse una tarde con seis toros cuando los demás no querían. Y él dijo, aquí estoy yo. El maestro es placa, claro. Y yo creo que esto es lo que hace grande a los toreros. Que de las dificultades hacen una tarde como la que hemos tenido hoy. ¿Saben los telespectadores de Siete Televalencia y también los asistentes a esta tertulia con formato de mesa redonda del Ateneo Mercantil de Valencia en este Salón Sorolla que el filósofo José Ortega y Gasset, filósofo de principios del siglo XX, autor de La rebelión de las masas o de Sobre la caza de los toros, decía algo así como que si quieres conocer cuál es el estado de una nación, asómate a una plaza de toros. Me inquieta saber, Francis, qué ve un filósofo del siglo XXI, Wolf, en una plaza como Valencia. La personalidad, la idiosincrasia, el ruedo, el público. ¿Cómo valoras eso? Creo que la plaza de toros de Valencia es una plaza que tiene exactamente el equilibrio perfecto entre el lado popular y el lado más erudito. El lado de la fiesta y el lado del ritual. O sea, el mismo hecho que la plaza de toros esté situada en el mismo centro de la ciudad y que no hay ruptura entre la fiesta, la fiesta popular y la fiesta de los toros, me parece una cosa muy importante. Con carteles en general muy equilibrados y creo que a mí, lo que me gusta aquí en Valencia es que cualquier tipo de aficionado puede tener su, vamos a decir, su hueco. Su hueco, exactamente. A quien viene para disfrutar, para pasar un buen momento, para divertirse, puede hacerlo. Alguien que viene para ver el buen toreo, alguien que viene para ver, incluso, todos los interesantes, por ahí, la Correa de Victoria 1. Y es la prueba que hay muchas maneras de ver, no hay una manera filosófica de ver la fiesta, sino que hay tantas maneras de ver la fiesta. Lo que me impresiona siempre en una Correa de Toros es que tú no puedes definirla. Tú no puedes decir, es un arte, sí, es un arte, pero es otra cosa también. Es un espectáculo, sí, pero es otra cosa. No es un deporte, no, no es un deporte, pero sí, hay algo de deportivo. Y siempre hay un pero para decir lo que es o lo que no es. Y cada uno puede ver en una plaza. Por eso yo pienso que si muere mañana, si muere la Correa de Toros, espero morir antes de ella, por lo menos. Pero si fuese el caso, es una cosa que no puede tener sustituto, porque es una cosa única que no puede se comparar a otra. Toni Gásquez, en el primer tamo de la feria, han destacado novillero sin caballos, Jordi San José, Miguel Polope, Borja Collado. Yo me he acordado un poco de eso porque tal día como hoy, Andrés Rocarrey hace cinco años debutaba sin caballos en Valencia y cortó tres orejas. Lleva seis puertas grandes consecutivas, San José, San Jaime, San José, San Jaime. Es un terremoto, ¿no?, lo del peruano. La verdad es que todos recordamos aquella novillada sin caballos en Valencia y Rocarrey es un claro exponente de lo que es crecer de una manera poco usual. No es normal ver un chaval toreando sin caballos, venir luego toreando ya con caballos, venir ya como matador y es un triunfo detrás de otro triunfo. Esta mañana está hablando con los apoderados y la plaza de Toros de Valencia es una de las plazas talismán para Rocarrey. Él está enamorado con Valencia, es un público que entiende su tauromaquia y lo que ha pasado con Rocarrey, pues tampoco es normal, ¿no? Nosotros que estamos en la escuela taurina y estamos con los chicos, con esa lucha diaria, pues vemos la dificultad, ¿no?, la dificultad de ese crecimiento tan rápido y en eso estamos también, ¿no? Hay chicos aquí en la escuela que pensamos que pueden dar mucho de sí. Ahí está Borja Collado el otro día que logró arrancarle una oreja y luego estuvieron también, oye, Miguel Polope y Jordi San José, que son dos toreros que van a debutar este año con caballos y que nos están dando muchas alegrías en diferentes certámenes. Hace pocos días Miguel Polope consiguió el certamen de la Fragua en Francia y ahí es un baremo muy importante donde se miden los mejores becerristas a nivel nacional de Francia, de Portugal, de México y creo que estamos en un buen momento. Cerramos carpetazo con Rocarrey, no sin antes decirles que yo el mayor elogio que he escuchado de Rocarrey se lo escuché decir al Juli. Dijo el Juli, que es un súper dotado y un genio del toreo, que el sitio que Rocarrey tenía en el primer año de alternativa a él le costó seis o siete años, ¿no? Te traslado, maestro, la pregunta que le planteaba Esplá de Valencia. Tú eres un torero con sentido en Madrid, el segundo torero que más paseillos ha hecho en las ventas por detrás solo de Antonio Bienvenida, casi 90 creo que son, consagrado con el toro gastoso en la célebre corrida del 1 de junio del 82 en Madrid, evidentemente el toro beato, entre medias el toro potrillo que le pega una cornada al califa y el maestro Esplá le corta las dos orejas prácticamente con 15 muletazos con la mano izquierda, pero a mí me dijiste una vez que la faena más especial tuya fue al toro dadito de miura aquí en Valencia. Sí, yo recuerdo, y lo he dicho muchas veces, hay tres toros, cuatro a lo sumo en la vida de un torero y eso lo he contrastado con otros toreros, los cuales tú llegas casi a un estado de gracia, pero es una sensación casi ultrasensorial. Yo recuerdo todos los toros o muchos de los toros de mi vida en ese discurso técnico entre el toro, recuerdo las miradas, recuerdo las evoluciones del toro, recuerdo más o menos lo que me hizo padecer sobre todo porque además la memoria funciona a base de emociones y es lo que recoges y esas emociones te llevan a la experiencia. Y en tres toros en mi vida, uno de ellos fue el famoso dadito, tú te ves como toreando, no eres, es como la escritura automática. Eres espectador de tu obra. Sí, eres espectador de tu obra, sabes que no te va a hacer nada el toro, no hay intención en que tú dirijas la faena, parece que te lo están dictando, imagino que esto será el duende, te lo están dictando y esa experiencia la he vivido en tres toros en mi vida solamente y no son tres toros ni son los de Madrid ni son eso, uno de ellos fue el de Miura, además se dio una circunstancia bastante peculiar, es que ese día la gente se enfadó al final conmigo, no lo maté, tuve que salir escoltado por la policía, escoltado, ha sido la única vez en mi vida que he salido con escudos de una plaza y al día siguiente me dieron todos los trofeos de la feria. O sea, es maravilloso, ¿no? Porque al final el aficionado hubo una recapitulación, por decirlo, y cambió de actitud, la prensa, todo el mundo y por eso quizá recuerde más ese toro porque además lo viví dentro de unas circunstancias especiales y que fueron que yo no salí por la puerta grande, salí entre los escudos de la Policía Nacional. José María, antes le decía a Francis, ¿no? Que observa un filósofo cuando llega a Valencia con ese concepto de pensador, cuando un político acude a una plaza de toros, ve 11.000 personas que salen con la sangre hirviendo, ¿no? Porque han visto una gran tarde de Rocarrey, ¿no piensa a veces que el toreo es un espectáculo despreciado, desgraciadamente? Bueno, hay algunas personas que ignoran al toreo o probablemente en su acervo y en sus gestos políticos quieren ningunear a la fiesta del toro. Pero esto es una clara miopía y probablemente desde un concepto de libertad intelectual e inclusive una imposición estética a la que yo, por lo menos personalmente, no me pienso someter. Yo creo que el espectáculo del toro es como cuando uno contempla, va al Prado y cada uno de los que estamos aquí viéramos una obra, un cuadro, cada uno le daríamos un matiz, le miraríamos una policromía, destacaríamos de un pintor el trazado, el claro oscuro, probablemente. Yo creo que en el toreo pasa lo mismo. Yo probablemente, si ahora contempláramos a todos los que hemos venido hace un rato, que nos ha gustado más de esta tarde, pues a mí me ha gustado un quite, un quite hecho con mucha torería, que a mí es la que me gusta de la liturgia del mundo del toro, o pedirle permiso al presidente para cambiar de tercios. Es que estas cosas no se pueden perder. Probablemente detrás de todo esto hay un concepto estético cuando uno observa la capacidad de contemplar un espectáculo, ¿no? Y te gusta el ritual, a mí me gusta el ritual. Me gusta que el toreo sea torero, que mantenga las cosas. Hombre, si luego hay encaste, si luego además el torero es capaz desde la dificultad de hacer virtuosismo, si además de virtuosismo nos mata con tiempo y los 10.000 espectadores salen todos con una misma unanimidad, pues hombre, hemos ganado todos esta tarde. A mí es lo que me gusta. Estamos casi acabando, José María. Me consta que satisfecho por quites porque muchos compañeros tuyos, senadores, incluso conocidos de Madrid, te han llamado para darte la enhorabuena. Yo en esta tertulia que hemos tenido de tres minutos por la plaza del ayuntamiento le he dicho al maestro que tiene que ir a presentar la plaza a Madrid y tiene que ir a presentar la plaza a Sevilla. Creo que son los lugares donde él y el presidente de la diputación tienen que ir a acabar de decir, miren lo que hemos sido capaces nosotros desde Valencia hacer como apuesta y como defensa de la tauromaquia. Con estas palabras de José María Ángel nos quedamos. Mañana continuaremos más ofreciendo más información taurina, más actualidad, desglosando no solamente lo que acontece en el ruedo sino otras consideraciones, otros argumentos y mañana en este caso serán protagonistas Toni Gaspar, presidente de la Diputación Provincial de Valencia, Nacho Lloret, que es el gerente de la plaza de la empresa de Simón Casas Production, el torero riojano Diego Urdiales y Carmen de Rosa, presidenta del Ateneo, que ha tenido a bien además acoger las cámaras de Tele7 para estas tertulias, estos programas especiales con motivo de la Feria de San José. Fue un placer, buenas noches, adiós. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!